Mozo, esta sopa tiene un pelo. Nuestra habitual sección destinada a cuidar la salud y la limpieza de la comida, tanto en Córdoba como en el país todo. Hemos hecho una recorrida por la ciudad de Buenos Aires, por la ciudad de Córdoba y por todo el país, y realmente lo que comemos da asco, Barto. Bueno, lo que come usted, ¿dónde va a comer? La sopa efectivamente tiene pelos. Se calcula que por cada 10 litros de sopa hay 20 pelos. O sea, a dos pelos por litro. Usted tomó de cabello de ángel, me parece. También. Hay pelos. ¿Por qué hay pelos? Porque no hay control. Porque el cocinero, en vez de tener una gorra de baño de nylon como las que usa Rolón en Villa Quesen, para evitar que los pelos se salgan de su cabeza, no, anda por ahí... Con esa melena asquerosa. Con esa melena al viento ahí, peinándose y saludando como si fuera Pergolini. Y los pelos van a la sopa. Y después uno se dice, mozo, esta sopa tiene un pelo, y el mozo, con excusas, siempre, no señor, mire, es una rajadura del plato. Sí, después de esa. Y uno le dice, mire, mozo, yo nunca he visto rajaduras que se muevan. Y que floten. Y el mozo dice, lazay, lazay, y así. Pelito para la vieja. Primero quiero decirle, porque siento un tono acusador en su voz. Quiero decirle que por más que usted se coma un plato de pelos... Mozo. Mozo. Chévese el monte. No le va a ocurrir nada. Esto para no sembrar el pánico y poder continuar hablando. Si hoy nos comemos todos un plato de pelos, todos los que estamos acá, no pasa nada. ¿Cómo no pasa nada? No pasa nada. Al cuerpo no le pasa nada, incluso puede llegar a ser nutritivo también. Pero sé que a usted le puede dar asco. Ah, sí. Pero ese es otro asunto, no es un asunto de salubridad. Bueno, pero entonces tenemos que hacer un ministerio de asquerosidades. Bueno. Se existe también. Es imposible colar la sopa, por ejemplo, dos veces para que queden los pelos. Y porque ahí le quedan nutrientes, le quedan fideos. Claro, junto con los pelos. Ah, sí. Ese es el problema que tenemos. El pelo es el nutriente de la sopa. Ahora, el pelo, te acabo de nombrar el pelo como nutriente, ¿no? Qué raro que no se les haya ocurrido a los novelistas que glosaban las historias de Naufra, o Robinson Crusoe, o lo que sea, que los tipos se cortaran el pelo y luego se lo comieran. Sí. Dado su carácter nutritivo. Porque además, el pelo crece ahí. Y el pelo es lo más ajeno que podemos comernos de nosotros mismos. Si a usted le diera elegir... Las uñas. ...qué cosa de usted mismo comerse, elegiría el pelo naturalmente. Sí, pero hay un detalle. Hay un detalle clave en esto. A ver. Es nutritivo el pelo del otro. ¿Perdón? Digámoslo de vuelta. ¿El pelo de dónde? No, el pelo del otro. Mozo. M2. Ahora sí. No, para mí no. Sí. Para mí no, señor. Porque es en la diversidad. Si usted se come a sí mismo... Es incesto. No, no sirve. Mi plata no vale. Por ejemplo, si naufragáramos... Dios nos permita, por favor. Tendríamos que ponernos de acuerdo en comernos cosas del otro. Bartón. Y ya no propias. Claro, porque a uno le da cierta repugnancia. No, no es repugnancia. Dígalo de un amigo que vaya a decir, claro. Pero es eso, no, no, no. Como quiera que diga, que sea, esta información es veraz. Veraz, es veraz. ¿Usted sabe cuántos kilos de insectos comemos en la sopa? Y particularmente en la sopa que se confecciona en lugares públicos, señor. Bueno, no sé. No es el guiso en la sopa, sino en el guiso. ¿El guiso? Una cucharada por cada kilo y medio. Una cucaracha, mejor dicho. Eso, Rafa. Es mucho más asquerosa que una cucharada en general. Sí. Una cucaracha cada kilo y medio de comida, señor. No, es mucho eso. Es mucho. No, cómo va a ser mucho. El mío vino vacío casi, ¿no? ¿Sabe qué es lo rico? Cuando vio esos aparatos que calcinan a los insectos voladores, porque vienen fritos, le caen en el plato, y entonces eso sí es lo más rico. ¿A dónde va usted a morfar? A la pizzería de Huartos, donde sirven pelos de otro. No, hay... Usted sabe que los platos que lavan en los restaurantes se lavan rápido. Vio, cuando hay mucho movimiento. Sí, se lavan poco y mal. Esa es la verdad. Se lavan. Si a usted le viene el plato calentito... Sí, desconfíe. Desconfíe. En general... No es el microondas. No. Es que lo lavaron así nomás. Claro, le quedó el agua caliente. Y tiene agua jabonosa. A veces la sopa trae también una cosa medio espumosa. Dice, ¿qué es esta espumita que trae la sopa? Por ejemplo, del pelo para allá... Está más espumosa. Y es que no han enjuagado bien el plato. No se enjuagó bien. No han enjuagado bien el plato. No. O encuentra, es muy frecuente en los restaurantes de pastas, encontrar en un plato de ravioles un fideo. Ah, eso es una pésima noticia. Sí, sí. Eso es asqueroso. A mí sí, eso no me gusta. Yo le digo, mozo, ¿qué está ocurriendo acá? No crea que no me dé cuenta. Sí. Dice, no, bueno, que todo se mezcla en el estómago, esa vieja... Por eso no, no. No, señor. No han limpiado bien. Claro, le queda mezclado. Mire, nosotros tuvimos que echar a un cocinero que era muy bueno, pero lloraba. Era triste. Era llorón. Era triste. Él ya había andado con una mujer que lo había abandonado, y bueno, eso nosotros... No, bueno, señor, está bien, usted empezó a relacionar, se mandaba un puchero, por ejemplo, y lo hacía en ambos sentidos. Y derramaba unas lágrimas de una naturaleza inversa, la de las yuríes. Tan saladas. Tan saladas. Entonces, ¿qué pasa con esta sopa, mozo, que está tan salada? Y ahí sabíamos. Y le decíamos, Morales, que así se llamaba, Morales, estuvo llorando, ¿no? Sí, patrón. Y él al principio lo negaba, lo negaba, hasta que rompía en llanto. Teníamos, tuvimos clientes con ataques de presión alta por la sal de las lágrimas de Morales, imagínese. Y le decíamos, Morales, trate de llorar todo antes de venir acá. Claro. Y incluso a algunos de nosotros le damos conversaciones optimistas a Morales. Claro, darle una alegría, sí. Ve, Morales, veo una... La vida va y viene, el amor va y viene. No, no, diga eso. No, no, diga eso. Eso es lo más triste que le puede. No, no, me hacía llorar más todavía. Y hasta que lo tuvimos que echar. Sí. Un día le dijimos, mire, Morales, nos gusta mucho cómo hace usted la comida, es usted muy limpio, muy servicial, pero llora, 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 y váyase, Morales. Sí. Sí, y no cocina. ¿A qué no sabes qué hizo? Más salada todavía. Sí, sí, sí. No, en general hay un control estricto de bromatología. Acá en Córdoba se controla mucho la comida. Se controla todo, señor, todo lo relleno. Por ejemplo, los alfajores. Sí, bueno, los alfajores, el dulce de leche va a controlar, no hay mucho para controlar. ¿Cómo no, no? Se hacen con máquinas, ¿no es cierto? Sí. ¿Cómo se...? Mire, lo que nosotros sabemos, lo que pasó en nuestra fábrica de alfajores. Nosotros tenemos una... ¿Usted fabrica alfajores? Sí, sí. Alfajores mediales. Alfajores la noche que te escucho. Teníamos un señor que lo habíamos tomado, un poco de lástima. Él había trabajado antes en un restaurante. Y lo habían echado. Pobre hombre. Buena gente, el tipo. Buena gente, el tipo. Sí, el niño. Bueno, usted sabe que tenemos ahí unos gigantescos piletones, ¿dónde está el relleno? Sí, señor. Y luego ese relleno se pasa por los alfajores. Generalmente es dulce de leche, pero a veces no. Hay también de pera, de higo, ¿me entendés lo que te digo? Sí. Hay de cualquier... Y este hombre gustaba de contar sus penas. Sí. Y se apoyaba en la baranda que daba... Al tanque. A los fuentones, esos, los tanques enormes de dulce de leche. Pero enormes. Imagino. Toneladas. Toneladas. Sí, señor. Para hacer cuantos alfajores. Les voy a contar una historia muy triste. Dijo, y se hizo así, para atrás, y se cayó. Pobre hombre. Con el ruido de la máquina, imagínese. Vieron las máquinas muy ruidosas. Pero nosotros lo vimos, que se cayó. Sí, pero... Y nos miramos y dijimos, ¿qué hacemos? ¿Cómo qué hacemos? Detenga la producción. Había entrado recién, no nos habíamos encariñado con él, la verdad. Sacarlo era imposible. No, ya estaba. En medio de ese dulce de leche. Sí. Ardiente, en estado... La temperatura, más o menos la superficie del sol. Seguía. ¿Pero cómo pasa? O sea, sacarlo. ¿Para qué lo vamos a sacar? Para lo que iba a quedar no valía la pena. Entonces, ¿denunciamos? ¿Para qué? ¿Cómo para qué? Que quede entre nosotros. El tipo no tenía familia. Siempre va a quedar bien. Sí, etcétera. Pasó. ¿Cómo pasó? ¿Usted dice que estos alpacores... Pasó, miren, una cosa que muele ahí todo. Las cuchillas. Talieron los alpacores como salen siempre. Pero señor... Qué rico estos alpacores, ¿cómo se llamaban? Suspiro de monja, ¿no? La noche que te fuiste de alfajor mediana. La noche que te fuiste de dulce de leche. Qué rico. Un día... Bueno, yo esto lo vi yo, ¿eh? Sí, sí, con sus ojos. Voy a la casa de mi novia. La casa de mi novia. ¿Qué le llevo de regalo? Una caja de alfajores. Y bueno... Me dice, siempre me traes lo mismo. Le digo, si soy el dueño de la fábrica... Bueno, por eso. Señor, compre otra cosa. Tiene que ponga una florería tonta, claro. Y le digo, toma, son... La noche que te fuiste de dulce de leche. Bueno. Lo llevó, entró ahí. Le digo, convidó a la madre, unas tías que había. Qué rico, qué rico, qué rico. En eso, mi novia dice... Mmm... Y me mira, dice... ¿Y este anillo? ¡Oh! Y yo le dije... Bueno... Me estás proponiendo casamiento. Yo ya no sabía qué decir. Las tías, ¿no? Sí, le dije. Pero, ¿cómo va a decir? Qué alegría, ¿sabes? Yo, con tarde de salir de un problema, soy capaz de meterme en otro cien veces peor. Sí, efectivamente. Quise tener ese detalle. ¡Qué hermoso! Dice, ¡oh! Dice, ¿qué? Y tiene una inscripción adentro. ¿Qué me has puesto? ¿Qué le puse? Dice... Hay morales, morales, morales. ¿Por qué me pones esto? Y porque... ¿Qué es lo más importante en un matrimonio? Muy bien. La moral. Pero, señor... Pero acá dice Roberto Morales. Bueno, dije... Sí. Últimamente dámelo, le dije, si no querés casarte. Son todas iguales. Y se lo arrebaté. Dije, ahora no me caso nada. Me agarré el ladillo y me lo guardé. Pero una tía en ese momento dice, ¿qué es esto plástico? Y saca una cédula de identidad. Pero, señor... Todo en la misma cédula. De las viejas cédulas, claro. Roberto Morales, ¿quién es? Y le dije yo, bueno... Y ya está, todo... En eso cayó... El padre de ella es policía. Sí. Cosa que no sabía todavía. Acá hay algo raro. Sí. Dice, para mí, usted tiró a algún tipo en el fuentón del relleno y a ver el ADN, dijo el tipo. ¿Qué ADN? No lo tiene ahí. Agarró el alfajor, lo abrió así. Muy bien. Lo puso en una máquina que él tiene en la casa. ¿Cómo va a tener una máquina? La de ADN. La chiquita. Dice, lo dicho, Roberto Morales. Pero si estaba en la cédula, señor. Por eso mismo lo dijo. Y claro. Y este... Y bueno, me denunciaron. Pero, no, hasta aquí no hay indicios de que usted lo haya matado. No, bueno, pero ¿por qué...? Ocultó. Claro, nosotros le dijimos, sí, se cayó, se cayó. Ah, ¿por qué no lo dijeron antes? Entonces, no ve, presos. Claro. No me digas que fue preso. Sí, fuimos presos. Sí, sí, estuvimos presos. Pero... Por suerte la pasamos bien porque nos designaron en la cocina. Claro, usted eso ya lo sabía. Y ahí pudimos desarrollar todo este conocimiento que tenemos acerca de la comida contaminada, como hay en Córdoba, en Buenos Aires y en todo. Y al no gastar tantos años de hacer alfajores en la cárcel, ahora somos así de ricos como nos ve, prósperos. Ah, mira, han hecho fortuna. Sí. Ahora, cuando cae un inspector... Buenas tardes. Buenas tardes. Soy el inspector. Ah, ¿usted es el inspector? Ah, sí. Cuando cae un inspector, ¿qué? ¿Qué revisa? Porque uno lo que tiene a mano hay... Yo no le puedo decir a usted lo que voy a revisar. Bueno, qué vivo, qué vivo. ¿Qué vivo? Porque entonces usted esconde o pone en condiciones lo que yo voy a revisar. No, lo que digo es, ¿cómo soy yo, propietario de un restaurante que usted no me planta? Un... Que va otro día, dice. Un virus, una suciedad... Señor... Nosotros, por ejemplo, la pizza, le sacamos la capa de mozzarella y miramos abajo. Con este palo que tengo acá en la mano. Ese palo es un acto, señor. Ahí está. Sí. Ajá. ¿Y qué hay? No, no... ¿Y este inyecto? Eso es una aceituna. Muy bien. Reconoce. Debajo de la pizza suele haber... El debajo de la pizza es el debajo de la pizza. Hay un mundo, hay un mundo. Hay cosas que no se tocan. Por ejemplo... Por código, el debajo de la pizza. Ah, yo pensé, bueno. Por código, señor. Es como que usted a una milanesa le saque el pan rallado y se atreva a ver lo que hay. Y así hacemos, muy bien. Ahí es donde vamos. Levantamos con este mismo palo. ¿Cero? Con este palo. Levantamos el pancito rallado. Igual, hay restaurant donde hacen las milanesas tan mal que el pan rallado se desprende solo. Sí, porque es con doble huevo. ¿Por qué, señor? Ahí está. Es con doble huevo. Hacen como un bizcocho con el huevo. Claro. Lo cocinan dos veces. Se la pasan dos veces. Sí. Sí. Igual que sí. Una. A ver, ¿cómo hay que hacer? Buenas tardes. Buenas tardes. Soy una pobre mujer que está a punto de divorciarse porque mi marido se queja de que el pan rallado se le sale a la milanesa. Y bueno. ¿Cómo es esto? ¿Cómo la tengo que pasar por el huevo? El procedimiento es decir, usted tiene el huevo batido, la carne por un lado, el huevo por el otro. Sí. Y la golpea. Sí. Primero la pasa por los huevos. Bueno. Una vez que la pasó, así chorreando como sale, la tira al pan rallado. Sí. La empana. Sí. De un lado o del otro. Y la pone. Y la vuelve a pasar por los huevos. No. Está loco. No. Esa es la doble, señor. La que hacen los restaurantes. Eso es lo que hacen los restaurantes. Eso hace que se salga el... Esa es la caída. La caída de todo cocinero y cocinera. Pero es lo que hacen los restaurantes. ¿Por qué? Porque le inflan la milanesa. Si fuera todo carne lo de adentro, se encarece el producto. ¿Comprende? ¿Y qué? Entonces la manera de inflar la milanesa es esa. Está detenido. Y otra. Espere, ¿no? Esto es lo que hacen los demás. Se acaban las dos hazañas. Y la pasan una y otra y otra vez. Y le queda una capa así de pan rallado y una feta de carne. Y eso es lo que sale de lo que está comiendo usted. ¿Vio cuando se le hace de globo a la milanesa? Sí, sí. Es una especie de... No, pero vos pinchás y te queda pinchado el pan rallado solamente. Queda el pan rallado. Y te lo comés así con cara... Es más sano, es cierto, ¿no? De pobrecito, pero bueno. Bueno, finalmente... Pastas rellenas. Canelones. El relleno. Bueno, el relleno lo hacemos de una vez. Y para siempre. El relleno acá en este restaurante, según han denunciado, lo hacen con lo que sobró del día anterior. Y así es. Las obras que deja la gente son puestas en una máquina, en un gigantesco fuentón, donde se muele todo, y al otro día son rellenos de ravioles. En este raviol, mire. A ver. Miren. Sí, pero ¿qué hay ahí? Hay de todo. 47 sustancias. De toda índole. Productos carneos. Sí. Pero no se distingue igual. Pedazo de postre. ¿Cómo va a haber un pedazo de postre, señor? Hay café solidificado, señor. Sí, señor. Galletas chinas de la suerte. Escupida de mate. ¿Cómo va a haber escupida de mate? Eso es la espinada. Y mire, mire, mire. Miren la máquina. Esto es lo peor. ¿Qué? Un anillo. Era de muchos anillos. ¿Y qué? ¿Dice algo? Tiene una inscripción. A ver. Te amaré mientras viva. Sin firma. Se le pasó. Roberto Morales. Me parece que era una pulsera. Duraba poco en los trabajos. Trabajó en todos los restaurantes. Y en todos terminaba igual. Sí. Terminaba como relleno. Es la historia de muchos en el delito, señor. Acá llegó con tres dedos. Sí. No sé si usted lo vio en alguna pizzería antes. Está detenido. ¿Por qué detenido, señor? Yo que hice. Hace años que venimos investigando esta muerte. Una conversación. Vamos a otorgar a los restaurantes limpios... Una distinción. Una estrella. Sí, señor. Ah, está muy bien. En la puerta, si usted ve una estrella, quiere decir que ese restaurante está limpio. Pero no es una virtud, es lo que corresponde, señor. Tiene que estar limpio. Entonces, el que no la tiene, es de los otros. Ya está. Es sucio. Es sucio. Sí, sí. Usted, por ejemplo. El éxito que tienen los restaurantes sucios es increíble. En Buenos Aires lo recomiendan. Tenés que ir a este restaurante, dicen. Es muy sucio. Claro. Pero, ¿no sabés qué sabrosa la comida? Sí. Y después agregan, van todos los camioneros. Sí, un centro de calidad. Como si los camioneros fueran conocidos por su producción de gourmet. Claro. Con camioneros más bien se comen cualquier cosa. Bueno. Y si van los camioneros, es que debe ser bueno ese restaurante. Es sucio, pero sabroso. Claro. Y buscan el plato mal presentado. Sí. La vajilla cascada. Sí, sí. Y si lo tratan mal, mejor. Mejor rajado. Y si te tratan mal, mejor. Mejor todavía. Bueno, ese es el restaurante modelo que estamos por poner. Propiciando aquí, sí. Con Jorge Dorio, que se va a llamar La noche que te fuiste. Bueno, lo felicito, entonces. Bueno, muchísimas gracias. Pero, en cuanto a nuestra condición de inspectores, no podemos menos que multarlo, arrestarlo, y condenarlo. No, usted no condena. En tal caso, me condenará un juez. Sabemos, conocemos. Los jueces vienen todos a comer acá. Justamente por eso, señor. Justamente por eso. 30 años preso, señor. ¿Cómo 30 años, señor? Porque usted no va a pagar la multa de 40 mil pesos que pensamos aplicarle, ¿no? ¿40 mil pesos de multa? Sí, 40 mil pesos. No me diga que está dispuesto a pagarla ahora mismo. Y podría evitar los 30 años de... Bueno, tendría que ser el pago hoy mismo. Sí, sí. Porque además la justicia vio cómo es, entonces tiene que ser pago en efectivo. No sé si me explico. Bueno, mire, acá tengo 200 pesos. ¿200 pesos? No me hagas reír. 500. 500 y esa pizza que quedó de ayer. Hecho. Un momento. Bien, 200, 300, 400, 410, 420, 430. La chirola contaba. 41, 42. Muy bien. El matambre. Listo. Haga de cuenta que... Aquí no ha pasado nada. Aquí no ha pasado nada. Y quedan todos invitados a comer en este nuevo restaurante que hoy se inaugura, La noche que te fuiste. Vamos. Gracias. Gracias.